El águila hermosa, su vuelo aterrizó, el águila hermosa, su vuelo aterrizó, el canto, la danza y el fuego ceremonial, el canto, danza y el fuego ceremonial. Cantemos, dancemos, Cuauhtémoc ya llegó, cantemos, dancemos, Cuauhtémoc ya llegó, el águila hermosa, su vuelo aterrizó, el águila hermosa, su vuelo aterrizó, volaremos como águilas, volaremos como águilas, volando muy alto, volando hacia el sol, círculos en el universo, círculos en el universo, de pura luz, de pura luz. O Cuauhtémoc, gran Tlactuani, gran señor, nos dejaste el ejemplo vivo de cómo se es en la vida, de cómo se va en el camino, en este camino que nos dejaron como herencia, el camino rojo. Mira, es importantísimo porque el tepiteño ha desarrollado la capacidad de rescatar su memoria histórica, esto es importante porque esto le va a dar identidad, le va a dar sentido a su vida, un lugar en el mundo, por eso es muy importante que el tepiteño siga haciendo estos actos, porque reafirma una y otra vez nuestra personalidad, nos reafirma como tepiteños más que nada y sabiéndonos de dueños de una historia muy importante que es desde la época perispánica, que es una parte de la festividad que estamos celebrando hoy los tepiteños. Mira, primero quiero decirte, Tepito es famoso por un estigma y por algo sublime que está ahí, es como tener una marca en la frente, tú llegas a la frontera o pasas a Dallas, a Dallas no, ya me estoy arboreando, pasas a Laredo o a otro lado y tú dices soy tepiteño y eres reconocido para bien y para mal, para bien porque puedes tener una mano amiga como puedes resultar con una pedrada en la frente. Esto es parte de la personalidad del tepiteño. Mira, desgraciadamente no pude traer mis libros, se me olvidaron. Mira, más que nada primero es el producto de un trabajo de años, es decir, creamos talleres literarios donde la gente podría acercarse a escribir, ya sea anécdota, cuento, es decir, sin verdaderamente una exigencia literaria, esto vendrá más adelante, en sus inicios era escriban, 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 y teníamos esa frasecita de escribir, escribir, que algo bueno ha de salir. Y efectivamente creo que ya tenemos dos libros, en realidad son como ocho, dentro de nuestro grupo literario está Primo Mendoza que ganó en el 2002 el Sor Juan Inés de la Cruz del Estado de México. Es decir, hay gente valiosa, se ha publicado mucho, desgraciadamente no tenemos difusión, obviamente, no tenemos recursos económicos, pero sí una gran voluntad de descubrirnos. ¿Qué significa esto? Que tenemos esa necesidad de hurgar en nuestra historia, pero hurgar también en el medio inmediato y también hurgar hacia adentro. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Somos tepiteños? ¿Y qué? ¿Qué significa esto? Y entonces tenemos que, otra vez, volvernos hacia nosotros y hacia afuera para buscarnos, para reafirmarnos antes que nada. Decir tepiteño es decir, eres un ojete como también es sublime. ¿Esa es tu respuesta a esa pregunta? ¿Qué somos los tepiteños? Sí, yo creo que los tepiteños somos uno de los pocos barrios que quedan en esta época que han sobrevivido para bien y para mal y, a pesar de su estigma, señalarnos con el dedo flamígero, moralista, chato, de decir que somos lo peor y, si sabes, tepite, es conocido más por lo malo que por lo bueno. Pero aquí se ha dado toda una efervescencia cultural, principalmente libros, pero también hay muralistas, hay escritores, hay teatreros, hay músicos también, como el Son Como Son, todo Tepito Arte acá, nuestro grupo que se llama Tepito Crónico, que también ha dado otras respuestas, es decir, no negamos que haya muchos problemas y verdaderamente terribles, pero también aceptamos de una manera que la celebramos y es que hay gente pensante, creativa, que propone, que imagina, que ensueña. La propia palabra Tepito es muy fuerte, muy sonora, muy extraña, digamos que no se parece a otras palabras, etimológicamente, ¿qué sería Tepito? Mira, ha habido muchas, muchas, muchísimas discusiones, primero la etimología popular sería aquella de la famosa anécdota del policía que hacía su rondín y que estaba en este barrio terrible, oscuro, en la noche lleno de niebla, con los testículos colgados como corbata, temiendo que fuera a ser agredido, violado, matado, atorturado y repartido en cachitos. Entonces, se va uno, como venían en parejas, se va uno, dice, llegando a la esquina yo Tepito, para que sepas que estoy bien, Tepito, acuérdate Tepito, y el otro sí, yo también, pero estaba igual, ¿no? Y regresó, se metió a la oscuridad, se perdió ahí, nomás se oía que Tepito, Tepito, Tepito. Esa es la famosa anécdota popular, más que nada. La otra es que varios pensadores, varios curiosos, que tú los puedes consultar en los diccionarios de aztequismos, principalmente hay muchas versiones, pero la más aceptada que es Tepillotl, es Monte Pequeño, Cerro Pequeño. Otros dicen que era precisamente porque había un tiocali de un barrio indio que estaba exactamente en la iglesia de San Francisco, y que era un pequeño montículo donde se adoraban a los dioses, ¿no? Y que también era Tepito. Y que alguna vez, la calle de Bartolomé de las Casas, la principal del barrio, se llamaba San Antonio de Tepito. Y después cambió la vocación de San Antonio por San Francisco de Aziste. Para nosotros ahorita, cada año tras año se hace y es rescatar principalmente lo mejor de nosotros. Se ha hablado tanto del barrio y la inclinación, pues de mala, la leyenda negra, ¿no? Pero en el caso de nosotros es rescatar primeramente nuestra identidad, nuestras tradiciones, el uso y costumbre, pero siempre lo positivo, siempre. En el 13 de agosto, pues la resistencia de Cuauhtémoc, el ejemplo que nos dejó, el estoicismo, como se decía aquí en la reunión. Entonces, a fortalecer la lucha que dio por dejarnos un ejemplo a nosotros y continuar con las nuevas generaciones es lo que nos preocupa a nosotros. Que mantengan vivo esta tradición y que sigan adelante. Hay una historia cultural de Tepito, es decir, no solamente son los boxeadores o el comercio. Hace muchos años se habla de Chinchide el Teporocho, por ejemplo, de una historia urbana. Se habla de Tepito Arteacá. Cuéntanos un poco de la cultura de Tepito. En el caso de nosotros se manejaba antes como peñas. ¿Te da cuenta esta camisa? Manejábamos siempre camisa de algodón blanca y pantalón de mezclilla. En las peñas se manejaban el arte y la cultura, el oficio con la gente. Han ido muriendo varios compañeros, por ejemplo, el maestro Daniel Manrique y otros compañeros, que nos han dejado un legado ellos. Pero ¿qué eran las peñas? Surge de ahí el grupo de Tepito Arteacá. Nosotros, lo que está habiendo ahorita es la manifestación prehispánica de nosotros, el comerciante de tiempo completo y mantener con nosotros vivo esta conmemoración del 13 de agosto, hoy en este año 2014. Aquí hacemos este evento año tras año, pero aprendimos de aquellos grupos culturales, escultores, pintores, novelistas, literatos, como el caso de Armando Ramírez y pintores como el maestro Daniel Manrique. Y en sí tenemos mucha bibliografía. Y aquí manejamos en la Plaza de la Concepción, Tequipeuca, lo que es la Muscal y Tepito. Y este evento que es conmemorativo a Cuauhtémoc. Socialmente nos comentaban con pena que, bueno, antes los niños iban a la escuela en la mañana y en la tarde en el barrio de Tepito y que ahora se están quedando los turnos vacíos en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta para que estos niños...? ¿Cuál es el problema? ¿Que se van a trabajar por la necesidad o falta de programas de gobierno? Bueno, en una parte, el barrio de Tepito, desde que éramos niños nosotros, manteníamos los mercados trabajando. Los mercados públicos que tenemos cuatro, que es el mercado de comestibles, el 14. El 23, que es el mercado de chácharas, objetos usados. El mercado 36, que es de electrónica y zapatos. Y el de granaditas, que es el 60. Pero me refiero que a ir creciendo el comercio, hubo un poquito más de economía que otras. Muchas familias, muchas optamos o optan por tener a sus hijos aquí en escuelas cercanas. Y otros por un poquito más de economía, llevarlas a otros centros. No tanto porque no estén en el barrio, sino otros porque son escuelas especiales. Sí, con niños con una capacidad diferente, en el caso. Donde requieren un tratamiento muy especial. Que pueden estar en la Gustava Madero, Azcapotzalco, otras colonias. Y aparte hay que ver que los que tuvieron una economía un poco más holgada, un negocio más firme, con un giro, pues tienen posibilidades de enviarlos a una escuela de paga. Aquí en el caso de la gente, manejamos tres turnos. Incluso hay escuela nocturna. Nocturna para trabajadores a nivel secundaria, a nivel preparatoria. Pero incluso de aquí las escuelas, en suma, y las que siguen trabajando con primaria, tienen un turno completo, que ya salen hasta las 3, 4 de la tarde o 5, que ahí mismo comen. Pero pueden darse por diferentes factores, ¿no? Las nuevas generaciones de niños en Tepito siguen en el barrio, se están yendo a otros lugares. Los negocios siguen de varias generaciones. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la cultura de los habitantes originales? Bueno, en el caso de nosotros se manejan estadísticas tendenciosas. Hay una lucha porque estamos tan cerca del centro histórico y nos han querido seguir marginando para nosotros de lo que era la calle de apartado de Loro y la Plata, que es la casa de moneda. Aquí tenemos unos planos atrás que lo vamos a explicar. De la calle del apartado surge lo que era la traza de Hernán Cortés. Para nosotros ya era lo que era el pueblo o la población indígena, lo que era arraigado. Lo que era para allá era lo que era ya para la gente peninsular, que incluso era un pleito también por la gente criolla. Pero los huevos y los abuelos de nosotros nos hemos mantenido aquí. Gracias por invitarnos a este evento. Rogelio Piña, servidor, representante de ACERCATEAC. Trabajamos la carta de la ciudad por el derecho a la ciudad. Buenas tardes vecinos de Tepito. Qué gusto me da en que ustedes estén unidos. Estén unidos y festejando lo que tanto aman aquí en Tubano. Nosotros que venimos como visitantes les damos las gracias por su recebimiento y nosotros como guardianes con las manos unidas les damos gracias y que tengan muy buenas tardes. Y venimos también a aprender algo de nuestra cultura. Tenemos cuatro y estaremos aquí el tiempo bizarro. Me llamo Víctor Medio Santiago y yo. Y pues gracias por darnos esta cultura porque nuestra cultura no se debe de olvidar, ¿no? Al contrario, gracias por darnos día con día. Y bueno, que nunca se acabe esto, ¿no? Esa cultura. Gracias por la invitación. Mi nombre es Tomás Javier de Juntos Podemos Más Por Romita. Y ojalá estas tradiciones se sigan haciendo más seguido porque nos hacen falta a todos. Hola, mi nombre es Rosaura Chimacero y vine con mi hija a este evento para aprender más sobre la cultura de México. Gracias. Lo que te podría decir es que pues estamos muy... Nos sentimos con mucha gratitud de estar conviviendo con ustedes porque pues es muy importante rescatar nuestras raíces culturales. Hoy día que bueno, estamos sin derrotero cultural ni espiritual, es volver, es necesario volver a nuestras raíces, retomar todavía nuestro idioma, pues de estar para liderarlo, ¿no? Porque como estamos en el quinto sol precisamente, pues es fortalecerlo. Buenas tardes. Soy un vecino de aquí, del barrio, bueno, de La Conchita, y pues qué bueno que se hagan y se rescaten estos espacios para que vaya promoviéndose, que no somos gente nada más sin cultura y que además somos gente que luchamos y tratamos de rescatarlo. Desgraciadamente, contamos con poco apoyo de la autoridad y planes que se trazan no se llevan a cabo. Ojalá que eso, cuando alguien lo vea y diga, bueno, vamos a seguirlo promoviendo, ya que no es suficiente una sola vez. Damos las gracias por estar aquí, espero que hayan entendido lo que les explicaron y ojalá esta convivencia nunca se pierda. Muchas gracias y bienvenidos.